Tenemos un testigo confiable que dice que pareció que estabas tratando de robar su caballo. Mamá se cayó y se golpeó la cabeza. Testigo dice que usted tenía las riendas del caballo en su mano. Sí, eso sí, pero... Estaba... Eso es lo que dijo la señora, que estaba tratando de robar su caballo. La señora murió, Miguel. ¿No te dijeron? No. Mi inglés no está muy bueno. Pero no pensé que... Que estaba lastimado tan... No lo vamos a devolver a México, Miguel. Usted va a ser procesado por asesinato en primer grado, ¿entiende? No. No.